...contrarás lo que buscas, y aquí estás, siente hoy... Agradecidos al Señor porque hoy tenemos un tema muy fuerte para nuestros corazones. Hoy vamos a tratar de ver quién era ese Jesús, ese Cristo que luego fue llamado el Hijo de Dios por toda la humanidad, ese Cristo que nació en la religión primera, monoteísta, el judaísmo, ese Cristo que fundó el cristianismo, que del griego se reconocía como el Mesías, el ungido. Hoy nos acompaña nuestro hermano Julio Reyes para irnos a fondo y conocer un poquito más de ese Dios que se hizo hombre, que nació de una mujer y un hombre y vino a llevarnos de la mano por el camino de la verdad. Bienvenido Julio. Hola Benito, bendiciones. Muchas bendiciones. ¿Todo bien? Mucho cariño. Bienvenido sea a su programa, nuestro guía teológico. Bendito Dios. Bendito Dios. Bájale un chin a ese título. ¿Le bajas un chin? Ok, está bien. Él es fundador de Siguiendo Su Muelta. Julio, primera pregunta. ¿Quién es ese Jesús hombre? Ese personaje tan carismático que creó un antes y un después en la humanidad. En toda la historia estábamos hablando de que ese hombre llamado Jesús es un líder, es un maestro, es un revolucionario, es un profeta. Pero verdaderamente este hombre llamado Jesús es Dios hecho hombre. Amén. Es Dios hecho hombre. Pero fue, discúlpame, fue hecho hombre, un hombre especial, porque él fue hombre, o sea, él nació siendo hombre igual que tú y que yo, ¿no? ¿Sabía él en ese momento o supo, jovencito, que él era diferente, que él era Dios? O en qué momento mejor, en qué momento de su vida él llegó a saber que era Dios. Mira, cuando yo digo un Dios hecho hombre, es un hombre como tú y como yo. Se dobla, se dobla, el Señor se dobla y viene a la tierra hecho hombre. En el vientre humilde y puro de María Santísima, la Madre de Dios. Dura nueve meses. Igual que nosotros. Y tenemos, ya después de esos nueve meses, la oportunidad de tener a la vida con nosotros, a Dios mismo, hecho hombre. Este hombre nace en Belén, pero nace en Belén por una circunstancia, Isla. Nace en Belén porque viene en ese entonces César Augusto, emperador de Roma, emite una ley, una ley que obliga a todos los que nacen en un lugar a ir a ese lugar y luego de ir a ese lugar, inscribirse en un libro. Porque si no, él hubiese nacido en... Nazaret. En Nazaret. Pero sale a Belén, porque realmente José era de Belén. Era de Belén. Y José siendo un hombre cumplidor con la ley, un hombre obediente de sobremanera, sale hacia Belén con su esposa, con María. Yo me pregunto, él no, él no, para ser en un lenguaje llano, él no voló ninguna situación. O sea, muchas personas, yo imagino, que cree que por ser el Dios, se obtuvo, tuvo la posibilidad de no darle dolor a su mamá, o de no nacer con hambre, o de no llorar, o de quizás tener calidad de niñito de bebé, sanar. Hay muchas teorías que dicen que un pastor se arrodilló y que el niño cuando lo vio se le sanaron los ojos, no sé qué. Que son realmente cuentos, ¿no? Cuentecitos para adornar. Pero realmente, Julio, ya sabiendo que él nació hombre, y viéndolo ya desde el punto de vista, niño humano y un adolescente normal, cuyos padres eran dos personas normales, y el papá carpintero, cuéntanos un poquito, ¿qué pasó en ese tiempo, como judío al fin? ¿Qué vivió Jesús que nosotros quizás no sabemos? ¿Qué dicen las tradiciones? Hay muchas cosas que decir. Pues ya tenemos entonces a un Jesús adolescente, a un Jesús que tiene que adentrarse a la rutina del día a día como nosotros. Y es entonces cuando él empieza a instruirse por su padre, José. ¿Y qué hacía José en su rutina de vida, en todas las cosas del día? Él se dedicaba a la carpintería. La carpintería que no solamente era trabajar con madera, la carpintería era también trabajar con piedras, artesano de la piedra, importante. Entonces, Jesús en ese proceso tiene que aprender a ganarse, Benito, la vida. Como hoy tenemos que trabajar para producir el dinero, Jesús aprendió también a ganarse la vida con su familia, con su papá y con su madre María. Y aprendió la carpintería donde él pudo desarrollarse. Y hay citas bíblicas donde hablan del hijo del carpintero. En Mateo, capítulo 13, verso 25, me parece, se refiere precisamente al hijo del carpintero. Y hay también otra cita bíblica donde habla de Jesús el carpintero. Sí, porque dice, no es ese aquel Jesús, hijo de un carpintero, o sea que realmente si nosotros chequeamos, así dice la tradición, Benito. Pero este muchacho, su hijo Jesús, se mantiene oculto. Todavía no dice nada, dice obediencia, dice entrega, hasta que cuando cumple los 12 años, se va, los llevan, José y María los llevan a la primera fiesta judía, que se hacían todos los años. Eso nos indica que ellos cumplían al pie de la letra todas las cosas de un judío. Tan sencillo como eso. Y fíjense, Jesús todavía no estaba apto para los fines, pero ya Jesús tenía 12 años y era obligatorio a los 13 años de edad. Y ellos los llevan a los 12 para que él vaya haciendo hábito y se vaya acostumbrando a ese deber como ciudadano que él tenía. Pero vemos que un Jesús también se ve instruido, porque cuando vuelven al templo y encuentran a Jesús, Jesús es un Jesús que habla con los sabios, que habla con los conocedores de la palabra, es un Jesús que durante 12 años anteriores ha estado construyendo un conocimiento humano y habla de la ley. Que definitivamente no sabemos si esa era una ley que el Señor, que Dios ponía en su corazón, o era algo que él nació con ese conocimiento, porque él era igualmente hombre, igualmente Dios. O sea, cuando tú tienes una revelación, tú sientes que el Señor pone algo en tu corazón en ese momento. Pero nunca sabremos si Jesús nació con ese conocimiento. Con sabiduría. Exacto, con una sabiduría plena, porque de niño, ¿qué gran conocimiento puede tener la cabecita de un niño? Pero él era Dios. Entonces, si de grande continuamos, vemos que él fue un hombre, ya un hombre, un joven adulto, que tuvo amigos, que se entregó y que amó, amó a sus amigos. Y hasta lloró, Hilda. Al punto de llorar por ellos. Y hasta lloró, Hilda. O sea, eso es de un hombre igual que tú, igual que yo. Hablan un poquito de eso, de ese amigo. Lázaro, que lo revivió, le hicieron su pedido. Él fue a visitar a esa persona. Tu amigo ha muerto. Tu amigo ha muerto. Se lo dice María. Si tú hubieses estado aquí, no hubiese pasado. Bendito Dios. Es una entrega de él hacia ellos, con un amigo entrañable, y de ella hacia él, de una creencia y confianza y fe, como el Mesías. Pero, si nos vamos a la parte humana, ¿cómo nosotros vemos que esa amistad llega a ese punto? Porque nosotros tenemos ese conocimiento de que llegó ahí. Pero, para una amistad, llegar a ir, Julio, es una amistad de ser humanos que se tratan. Es una constante visita de Jesús a esa casa, y de ellas, hablar con él todo el tiempo. Y la palabra dice que él se sentía cómodo y acogido en esa casa. En esa casa, que es la única donde conocemos que entraba de esa forma. Porque él dormía, ¿dónde decía él que vivía? No tenía. No tenía. No tenía. ¿Dónde lo acogían? Mi pregunta. ¿Dónde lo acogían? Él y María, su madre, ¿realmente vivían sin casa? ¿Estaban sin casa? Bueno, fíjate, después que él llega a los 30 años, es un Jesús sin casa. Exacto. Es un Jesús que, a partir de ese momento, anda cumpliendo con su misión. Y fue la misión de llevar la buena nueva a todo el mundo, por doquier. Es como si él un día dijese, en Belén o en Jerusalén, o en Nazaret, un día le dijo, mami, recoge, que llegó el momento de yo predicar. Así es. Y dejaron todo y se fueron a predicar como misioneros. Porque antes que eso, él fue obediente con sus padres. Claro. Lo encontraron en el templo, pero después de esa señal, de ese signo que él dio, tengo que cumplir lo de mi padre. Ellos quizá no entendieron en ese momento. Y regresó con ellos porque todavía no había llegado su hora. ¿En qué momento pierde Jesús a su padre terrenal? Se dice que eso fue como a los 14 años más o menos. Dos años después de ese evento. Porque José era un hombre ya entrado en edad. Sí. Y también se cuenta, ya hablando de otras cositas interesantes, que Jesús, como todo judío, y yo, por ejemplo, yo provengo de familias árabes y sé que es así, todo es alrededor de la mesa. Amén. Todo es la comida. Todo se hace alrededor de la comida. Compartir. Compartir. Y él menciona mucho comida. Cada vez que se iba a reunir con su discípulo era comer. Cuando él iba de un lugar para otro también, si estaba predicando, no se olvidaba de que quienes los escuchaban no habían comido. Así es. O sea, era un hombre que necesitaba también comer. ¿Necesitaba Jesús comer o él vivía del aire? No, no, no. Definitivamente a Jesús le encantaba un ágape. A Jesús le encantaba tener un momento de sociabilidad, de compartir. Porque en el compartir es que nos hacemos uno. En el compartir es que nos conocemos. Entonces, a Jesús le encantaba tener momentos de ágape porque eran momentos donde nos conocíamos, donde hablábamos, donde tratábamos puntos, donde tratábamos temas. Mira, Julio, ¿ese Jesús distinguía entre pobres y ricos? Definitivamente él distinguía las necesidades de cada quien sin mirar tu riqueza. ¿Cómo estaba tu corazón? ¿Dónde estaba tu miseria? ¿Dónde estaba tu necesidad? Y entonces, a ese pobre, que podía ser millonario de dinero, pero pobre de corazón, entonces con ese él trabajaba. A ese él se le entregaba. Inclusive, fíjense que una de las cosas que él hacía era sanar. Pero cuando te sanaba, ¿qué te decía? Vete y no peque, es más. Porque te lideraba de tus pecados. Y comento esto porque tenemos un nivel de ignorancia muy marcado. Pensaba que Jesús solamente era de los pobres, era de los necesitados. Jesús tenía una amplia gama de allegados. Claro. El mismo Lázaro, María, Marta, eran gente... Mira al emperador, el general que tenía... El centurión. El centurión que tenía a su siervo moribundo. Y este señor tenía mucho poder económico. Este señor tenía mucha fuerza. Y él le dijo, no tienes que ir. No, a mí me encantó... Una fe grande. Una fe grande. Cuando ese Jesús recibió a la dama que tiró el perfume en sus pies y enjugó con sus cabellos y dijo, óyeme, déjala porque a los pobres siempre lo tendremos. Siempre tendremos a los pobres. Ahora vamos a aprovechar que vamos a hacer cosas por ellos, pero si ella quiere hacer algo por mí en particular, déjeme. Y este señor empieza a decir cosas a espalda y dice, en su mente, y si verdaderamente él fuera un profeta, se diera cuenta de quién es la que le está lavando los pies. A este tema se le suma el hecho de que muchas personas entendían que él allí en esa cruz no sentía porque era Dios. O que cuando estuvo en el desierto no tenía hambre porque era Dios. Pero sí lo tenía al punto de que el mismo diablo lo reconoció. Tú tienes hambre. A que esa piedra se convierta en el pan. O sea, él tenía hambre. Y él tenía hambre. Cuarenta días. O sea, en un ayuno real. Como cuando tenía miedo en el exemaní que sudó sangre. O sea, humanamente él tembló de miedo. Claro que sí. Él se hace hombre con un fin. Él se hace hombre con un fin para enseñarte a ti, enseñarte a mí, que es posible la santidad, queridos hermanos. En medio del temor, en medio del hambre, en medio de todo ese tipo de cosas. Él fue un hombre igual que nosotros. Al punto de también abandonarse por voluntad a muerte. Pero también en ese último instante dejar de pensar en sí mismo y pensó en su madre. Quien era una mujer que estaba dolida y que quedaba sola. Y él se la dejó a quién? A su discípulo querido. A su amigo, Juan, quien es que nos representa. Entonces, hoy, Julio, gracias por venir a ayudarnos con este tema. Y hoy tú te preguntarás, ¿cuál es la importancia de entender o de saber que Jesús fue un hombre como tú y como yo? Y es por eso que decía Julio, para que nosotros podamos comprender que él, que nosotros podemos como lo hizo él. Y él nos enseñó paso a paso cómo se vive aquí en la tierra, siendo hombre y que sí se puede, siendo hombre sin riquezas, siendo hombre con dolor, siendo hombre con hambre, siendo hombre con amigos, perdiendo amigos. O sea, siendo engañado, siendo crucificado, pero también siendo entregado por un amigo. Nosotros podemos, y él, amarlo a él, tienes que amarlo como Dios y como hombre. Vamos a seguir consiguiendo sus huellas y no te detengas en la búsqueda de seguir investigando a través de Jesús, hombre. Porque mientras más lo conozcas como hombre, más lo amas como Dios. Quédate con nosotros. Y encontrarás lo que buscas. Hermanos, ¿saben ustedes que para colaborar consiguiendo sus huellas hay tres formas diferentes? Inicialmente eran dos. Patrocinadores, son todas esas hermosas empresas que han patrocinado siguiendo sus huellas y que nosotros les damos una bendición especial a través de nuestro Señor Jesucristo. Con amigos y colaboradores, esa forma tan maravillosa que tú, desde 100 pesos en adelante, nos depositas en las cuentas o nos los llevas a la parroquia. Pero ahora yo quiero ofrecerte algo muy lindo. Y es que mira qué bello. Mira, a través de estos hermosos rosarios que nosotros estamos, pues lo tenemos allí en nuestra oficina. Nosotros queremos pedirte que si tú deseas ser un colaborador de Siguiendo Sus Huellas, si tú obtienes un rosario de este, miren qué lindo, hay muchos colores diferentes. Nosotros te estamos pidiendo que desde mil pesos en adelante tú puedes obtener uno. Tú puedes hacerlo a través de nuestras cuentas sin necesidad de obtener este regalo. Pero cuando tú compras, cuando tú tienes un regalito como este, tienes a Siguiendo Sus Huellas en tus manos y contigo en tu casa, en tu cartera. Y te voy a decir un secreto, los hago yo. Sí, los hago yo. Por eso yo me los encuentro muy lindo. Oigan bien, estos rosarios van a estar en la oficina de Siguiendo Sus Huellas. ¿Cuánto tú vas a dar por ellos desde mil pesos en adelante? Pueden ser dos mil, tres mil. Vuelvo y te repito, no es lo que él vale. No vale eso. Jamás. Pero es una colaboración a este programa. Yo espero que todos ustedes hagan esa colaboración y obtengan un rosario de esto. Tengan para sí en sus carteras y en sus hogares este hermoso obsequio y la seguridad de que están llevando, mando el mensaje de Dios a millones de personas. ¿Quieres volver a colaborar y ya tú obtuviste uno? No importa, compra otro y se los regalas a alguien. Miren qué hermosa forma de hacer que Siguiendo Sus Huellas se mantenga al aire. Necesitamos de ti. Llévate uno a tu casa. ¿Verdad que son lindos? No porque los hago yo, pero tan bonito. Así que ya sabes, llama al 809-620-4443. Y con estos rosarios, Siguiendo Sus Huellas, permanecerá y llevará el mensaje junto a ti. Gracias. Gracias. Este es tu